Música Llega final de año y varios de los talleres desarrollados en nuestra escuela Atenea han aprovechado la oportunidad de mostrar el trabajo que han realizado con nuestras alumnas este 2019 en un acto que se llevó a efecto en el patio de nuestro establecimiento los talleres de baile y patinaje se tomaron la pista para que sus integrantes mostraran todo su talento ¿Cómo evalúa el trabajo de las niñas? El trabajo de las alumnas comenzó desde marzo, ha sido un trabajo intenso ¿Y cómo lo evalúo? Cómo se ve que ellas disfrutan el baile, se ve que ellas trabajan intensamente en aprenderse los bailes en ensayar, en preocuparse del vestuario, en estar atenta a todas las indicaciones sobre todo ahora en la etapa final que fue la muestra de danza La presentación de nuestros talleres de baile y patinaje permitió ver el fruto del trabajo de todo un año La dedicación y entrega de nuestras profesoras fueron fundamentales para conseguir los resultados que pudimos ver en este hermoso acto ¿Cuál es la importancia para las alumnas de este taller? Bueno, la importancia principal son las habilidades plantas, que ellas aprendan a socializar, a comunicarse, a ser más disciplinadas, a tener una rutina Es importante que las alumnas aprendan a trabajar en equipo también Entonces esto les hace, a ellas les ayuda a que tienen que trabajar colaborativamente con otras alumnas en fondo a un objetivo Pero las grandes protagonistas de esta jornada fueron nuestras alumnas que se prepararon especialmente para esta presentación que incluyó varios tipos de danza y ballet ¿Cómo te preparaste y cómo crees que salió todo? Yo me preparé unos dos días antes y hoy en la mañana empezamos a ensayar Yo creo que me salió bien porque ensayé mucho para esta presentación Bien porque no nos caímos y todo eso Y felicito a todas las vilarinas La participación en estos talleres permite a sus integrantes desarrollar una serie de habilidades que van complementando su proceso educativo Y a ellas realmente les encanta participar A mí me gusta lo del taller de la Sariga Es que está la participación de las niñas y podemos encontrar una nueva cultura en sus bailes ¿Qué es lo que más te gustó del taller? Me gustó aprender con mis compañeras, estar con mis compañeras, las coreografías de mi baile Importante fue la presencia de apoderados de nuestras alumnas que disfrutaron viendo cómo sus hijas se tomaban la pista para mostrar todo lo aprendido ¿Cómo le pareció a usted el acto de las niñas? Bueno, lo encontré súper lindo Una vez más me emociona nuevamente Ambos actos, tanto como danza, ballet y patinaje Lo hacen perfecto, me gusta porque sacan lo mejor de ella Así que estoy agradecida, muy linda ¿Qué le pareció la presentación de las alumnas? Me pareció lindo, muy artístico Me gusta que en los colegios haya arte e iniciativas sobre la danza, el baile Felicitamos a todas nuestras alumnas de los talleres de danza y patinaje y a sus respectivas maestras por el gran trabajo realizado Hicieron una gran presentación y las animamos a seguir desarrollando todo su talento ¡Gracias!